El país, esto es un anuncio importante, entró a lo que se llama el Global Entry, donde solamente hay 16 países. Ya los dominicanos no tienen que hacer filas para hacer aduanas. El único país de la región del Caribe que entra a ese sistema es la República Dominicana. Eso es para que ustedes vean el avance que ha tenido este país y las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la República Dominicana. ¿Verdad, Jochi? Espérate. Dentro de ese mismo preámbulo, decir que aquí abrimos también lo que se llama la injerencia de las bolsas de valores. Ya aquí hay bolsas de valores aquí en nuestro país. Ya en...